Buenos días a todos. Volvemos a reunirnos un año más con motivo de los Premios de la Energía que celebra su vigésima séptima edición. Muchas gracias a los organizadores, a los patrocinadores y a todos ustedes por acompañarnos durante esta entrega de premios. Es el tercer año que me reúno con todos ustedes y tengo que reconocer que estos premios me hacen especial ilusión porque distinguen a colegas de la profesión que están especializados en el sector de la energía y en el sector empresarial. Y es cierto que ese binomio energía-comunicación cada vez es más importante en los tiempos que corren. Porque si bien la energía es fundamental, también lo es que las decisiones políticas y empresariales que se van a tomar en los próximos meses y próximos años van a marcar el modelo o los modelos energéticos que marcarán nuestro futuro. Y además, si se dan cuenta, todo el mundo habla últimamente de energía. Desde el 2015, que fue la última vez en la que tuve oportunidad de acompañarles ese año, hasta ahora se han firmado acuerdos nacionales e internacionales de gran calado que tienen al ciudadano como el centro neurálgico de los intereses económicos y empresariales. Por ejemplo, el Acuerdo de París. No sabemos dónde nos llegará, pero desde luego marca un punto de inflexión en cuanto a la necesidad de encontrar modelos que respeten el medioambiente y que colaboren en la lucha contra el cambio climático. A nivel nacional, por ejemplo, hablamos todos del bono social, hablamos del precio de la luz, hablamos de las energías renovables, hablamos de los coches eléctricos o de los coches híbridos, hablamos de las decisiones que toman los ayuntamientos cuando tienen que tomar medidas para crear ciudades que estén menos contaminadas. Es decir, que el ciudadano habla de la energía, cosa que hace años era un sector difícil, un sector complejo, un sector técnico y parecía un poco lejos del ciudadano, pero eso no ocurre ahora. Y el papel de los periodistas es fundamental para hacernos entender cómo se están dando esos pasos y hacia dónde van. Así que, como digo, me hace especial ilusión acompañarles este año más si cabe en estos premios de la energía que se han convertido en una referencia para el mundo de la comunicación especializada y para el mundo empresarial. En esta ceremonia, el club distingue a cinco personas por sus trabajos realizados en materia de energía eléctrica, gas, petróleo, utilización eficiente de la energía e innovación. Y antes de la entrega, querría darle la palabra al presidente del Club Español de la Energía, a don Borja Prado. ¿Dónde está don Borja Prado? Aquí. Señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, don Álvaro Nadal, autoridades, premiados, señoras y señores. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la vigésima séptima edición de los premios del Club Español de la Energía. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a todos los que están aquí por su asistencia. Muchas gracias, especialmente al señor ministro, por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros uno de los hitos anuales más importantes de nuestro club. En este acto, celebramos el reconocimiento y agradecimiento a la labor de destacadas personalidades del sector energético que contribuyen con su trabajo a acercar el mundo de la energía a la sociedad. La labor de difusión y acercamiento a la sociedad de un sector como el nuestro resulta fundamental. Como bien saben, la energía es un bien esencial para la sociedad que, por sus características, resulta difícil de explicar de forma sencilla. A pesar de esta complejidad, estoy convencido de que la sociedad debe de ser consciente de cómo funciona la energía, de comprenderla y de comprometerse a un consumo responsable y sostenible. Solo así, el consumidor podrá desempeñar el papel cada vez más activo y protagonista que está llamado a jugar. Vivimos tiempos con nuevos medios y formas de comunicarnos en el que muchas veces prima la inmediatez en lugar de la exactitud o la brevedad en lugar de la profundidad. Sin embargo, disponer de información veraz y rigurosa es algo fundamental y debe constituir la base del acercamiento ciudadano. En este sentido, los profesionales de la comunicación juegan un papel fundamental, pero la involucración de las empresas, instituciones y organismos que representamos el sector energético español es igual de relevante. En el Club Español de la Energía, la búsqueda de una comunicación efectiva y cercana constituye uno de nuestros principales objetivos. Desde la última edición de estos premios, el mundo de la energía ha vivido numerosos cambios, no exclusivos de nuestro sector, sino extensibles a todas las áreas de la economía. Las principales tendencias incluyen el proceso de globalización que ha supuesto una confluencia cada vez mayor de los mercados, los movimientos de carácter social, con un aumento del nivel de insatisfacción del ciudadano respecto a las reglas del juego, y también el auge de corrientes políticas populistas con una manifestación clara de rechazo al establishment y que levanta incógnitas sobre el futuro. Estos fenómenos están reordenando la economía global y tienen un impacto directo sobre la energía. Asimismo, junto a estos fenómenos de carácter transversal, me gustaría destacar tres elementos clave que definen de forma específica el contexto internacional en nuestro sector. En primer lugar, la confirmación de una transición hacia un nuevo modelo energético reflejado en el Acuerdo de París sobre el cambio climático firmado a finales del 2015. A lo largo del año pasado, se ha reforzado este compromiso a nivel global con la entrada en vigor del acuerdo en un tiempo récord o la fijación de un calendario para su aplicación práctica en la última conferencia de Marrakech. El segundo elemento es la volatilidad de los precios de las materias primas. Una causa innegable de la situación de inestabilidad que rodea al sector y que ha obligado a desarrollar estrategias políticas y empresariales complejas. En efecto, de esta volatilidad se ve reflejando especialmente en el sector de los hidrocarburos, donde hemos visto una considerable reducción en las inversiones de exploración y producción durante dos años consecutivos. En tercer lugar, la introducción de tecnologías disruptivas de nuevos modelos de negocio asociados. Los grandes avances tecnológicos en áreas como las baterías o las energías renovables, con reducciones espectaculares de precios, unidos a la progresiva digitalización, son la gran palanca de cambio del sector energético. Y solo estamos antes el comienzo de esta gran revolución que va a ocurrir. En el ámbito europeo la agenda está siendo muy intensa. Nuestro comisario europeo de Energía y Acción por el Clima nos contaba hace pocos días el intenso trabajo llevado a cabo en este sector. Sin duda, la energía ha sido una de las prioridades políticas de la Comisión, destacando en particular su fuerte empeño por mejorar la seguridad de suministro y lograr una verdadera unión energética. De especial relevancia ha sido la reciente publicación del Winter Package, una propuesta de medidas legislativas con las que se busca avanzar y liderar la transición hacia un modelo con energías menos emisoras. Este conjunto de medidas abarca un gran número compromisos relacionados con las energías renovables, el diseño del mercado de electricidad, las normas de gobernanza o la eficiencia energética. En el plano nacional podemos afrontar con optimismo el inicio de una legislatura con un Parlamento diversificado en la que la búsqueda de acuerdos se está demostrando más necesaria que nunca. Percibimos señales económicas claramente positivas, con el aumento del PIB, de las inversiones extranjeras o la mejora del nivel de confianza de nuestro país. Y en el sector energético, en España, también tenemos motivos para ser optimistas. La demanda energética ha comenzado a aumentar. El déficit de tarifa eléctrica ha quedado bajo control. El mercado organizado del gas ha empezado a dar sus primeros pasos. Nuestras compañías han demostrado su fortaleza en un contexto difícil de precios y nos encontramos en una muy buena posición de alcanzar nuestros compromisos europeos para 2020. Estamos ante un nuevo ciclo. Es momento de mirar hacia el futuro. Es momento de apostar por nuevos proyectos basados en la innovación, la eficiencia, el cuidado al medio ambiente y la sostenibilidad económica, con el ciudadano como principal protagonista. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de la realidad del sector y tratar de afrontar con confianza los retos y dificultades y de sacar el máximo provecho de nuestros recursos. para ello resulta imprescindible guiarnos por una normativa que nos ayude y guíe hacia objetivos claros, que sea flexible y ambiciosa, pero también realista, discutida y acordada con todos los actores implicados. Ministro, aprovecho este momento para agradecerte el compromiso que estás demostrando desde el inicio de tu mandato con nuestro sector y ofrecerte toda nuestra colaboración en tus propuestas a futuro. Estoy convencido de que juntos podremos aprovechar mejor nuestra fortaleza y alcanzar las metas propuestas. No me extiendo más y en unos instantes procederemos a la entrega de premios. Pero antes de ello quiero expresar el unánime reconocimiento de nuestros asociados a don José Yadó Fernández Urrutia a través de la entrega del premio Energía y Sociedad Victoriano Reynoso. Sin lugar a dudas es un merecidísimo premio que te entregamos por tu brillante carrera tanto en el terreno institucional como en el empresarial. Ministro de Comercio y Ministro de Transportes y Comunicación en los inicios de la democracia española. Embajador de España en Washington. Fundador y presidente de Técnicas Reunidas, una de las empresas españolas de mayor reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras y que siempre se ha distinguido por la excelencia tecnológica y por su capacidad de expansión internacional. Y entre otros muchos cargos relevantes, miembro de honor de la American Chemical Society, presidente ejecutivo del CSIC, presidente del Real Patronato del Museo Reina Sofía y presidente del Jurado de las Artes del Premio Príncipe de Asturias. No me alargo más porque sus logros hablan por sí solos. Mi más sincera enhorabuena, José. Y enhorabuena, por supuesto, a todos los demás premiados. Muchas gracias por vuestra impecable labor de comunicación y de fusión en un sector y en una sociedad, como os decía al principio de esta intervención, que tanto necesita a los profesionales serios, rigurosos, comprometidos y con talento como vosotros. Me despido agradeciendo de forma especial a los patrocinadores de los premios y a todo el equipo de EnerClub, ya que sin su apoyo este evento no sería posible. Y, por supuesto, gracias, ministro, una vez más por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Como acaba de mencionar don Borja Prado, vamos a comenzar ya a la entrega de premios previamente dicha. Voy a pedir que, junto a señor Prado, suba al estrado don Eduardo Montes, que es el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica UNESA, patrocinador del premio Energía Eléctrica. Bienvenido, señor Montes. Vamos a comenzar con la entrega del primer premio que es el de la energía eléctrica y querría hacer aquí mención al papel importantísimo que tienen las agencias de comunicación para los ciudadanos y para los propios periodistas, porque a veces el trabajo de las agencias de comunicación no parece estar muy reconocido. Los redactores de las agencias son periodistas de los que no conocemos su voz no conocemos su cara apenas conocemos su nombre alguna vez se les cita pero para nosotros para el resto de periodistas son fundamentales las informaciones porque en realidad nos nutren a la hora de elaborar nosotros nuestras noticias para la radio o para la televisión así que quiero aprovechar este premio que va para una redactora que cumple con esos requisitos que son fundamentales en una redactora o una periodista que trabaja en una agencia la objetividad el rigor esa forma de hacer comprensible y accesible para el lector todas las noticias que están relacionadas con el sector eléctrico sirva este premio que este año va para una redactora en una agencia de comunicación para reivindicar el papel de todos los periodistas que trabajan en agencias porque este premio en categoría de energía eléctrica es para Nuria Cano de la agencia F y voy a pedir al presidente de la asociación española del gas y digas don Antonio Pérez que por favor nos acompañe para hacer entrega del siguiente premio en la categoría de gas bienvenido señor Pérez vamos a la categoría gas el periodista premiado en esta categoría de gas comenzó a trabajar en el diario El Mundo en el año 2009 en el año 2011 entró en la sección de economía y desde entonces fíjense en todos los premios que ha ganado en 2013 ya estuvo aquí en este escenario para recoger el premio de la innovación y en 2016 fue galardonado con el Dionisio Acedo de Cáceres por su reportaje El esqueleto nuclear de 2.000 millones de euros sobre el abandono de la central de Valdecaballeros en Badajoz merece el premio por sus esfuerzos para difundir la idea de una economía baja en carbono de acuerdo con el desarrollo sostenible y el medio ambiente El galardonado que vuelve como decimos a subir a este escenario por segunda vez en la categoría de gas es Víctor Martínez periodista económico del diario El Mundo Vamos a la categoría de petróleo Esta categoría este año premia a un periodista que además es profesor de periodismo económico autor del libro Crónicas de una realidad diferente y coautor del libro Super López sobre el empresario vasco José Ignacio López de Arriortúa Desde 2007 es corresponsal económico del Correo del Grupo Vocento y responsable con alto grado de autonomía de la elaboración y seguimiento de los temas clave en materia de información empresarial financiera macroeconómica y de seguimiento de la administración pública Sus informaciones son publicadas habitualmente por el resto de periódicos regionales del Grupo Vocento y por el diario de Navarra El premio en la categoría de petróleo este año es para el periodista Manuel Várez robo que nos acompañe don Rafael Villaseca consejero delegado de Gas Natural Fenosa que patrocina el premio utilización eficiente de la energía para que entregue el siguiente galardón bienvenido señor Villaseca bueno vamos a la cuarta categoría utilización eficiente de la energía este año recae en un periodista del economista que se ha convertido en toda una referencia en la información relacionada con los temas económicos y empresariales nuestro premiado licenciado en periodismo por la Complutense de Madrid en la actualidad es redactor para el periódico y la página web del economista en materias de agua de energía y de economía ambiental ha sido director de comunicación de la asociación de la industria fotovoltaica hasta la integración de esta en la unión española fotovoltaica de la que también ha sido director de comunicación sube a recoger su premio en la categoría utilización eficiente de la energía Tomás Díaz del economista para la siguiente categoría innovación voy a pedir que nos acompañe por favor al director general de Power Service de Siemens don Olivier Becler para que haga entrega del premio de la energía en su categoría de innovación que patrocina Siemens bienvenido bueno y en este quinto premio se ha galardonado y se ha distinguido una trayectoria completa porque nuestro premiado reconoce 30 años de un periodista que ha trabajado en el periodismo económico desde Radio Nacional hasta cinco días Julián González ha vivido en primera persona y escrito sobre importantes hitos como el nacimiento de nuevas fuentes de energía el proceso de fusiones entre empresas la liberalización del sector hasta los retos y realidades del panorama actual que van a ser determinantes para el futuro este es su tercer premio del Club Español de la Energía ya recibió en el año 1994 el de energía eléctrica y en el año 2002 el de gas el jurado reconoce su trayectoria de más de 30 años y su amplio conocimiento en el sector energético que ha quedado reflejado por ejemplo en el libro El gran viaje 60 años de la energía en España donde realiza en detalle y de forma innovadora una radiografía histórica del ámbito de la energía desde el año 1955 hasta nuestros días sube al escenario Julián González premio a la innovación este año ahora voy a rogar al ministro de energía turismo y agenda digital don Álvaro Nadal que acompaña al presidente del Club Español de la Energía a don Borja Prado para entregar el premio energía y sociedad victoriano reinoso bienvenido señor Nadal lo avanzaba Borja Prado al principio ya describía esa brillante trayectoria por la que estos premios de la energía quieren entregar esta distinción a don José y a don Fernández Urrutia al que ruego por favor que nos acompañe en el escenario voy a pedir a todos los premiados y patrocinadores que suban para una foto de familia que vamos a hacer ahora antes del broche final por favor un segundo por favor bueno hace cuatro o cinco días me estropeó el fin de semana me llamó el presidente para decir que me daban el premio del club español de la energía le entendí muy mal premio victoriano reinoso yo resulta que había sido amiguísimo de victoriano reinoso me quedé pensando en qué consistía aquello le dije que sí me precipité luego pensé que tendría que decir algo luego le llamé a mi secretaria para que me diera la lista de quién eran los premiados en qué consistía el premio esas cosas que se hacen empecé a ver premios amigos José Luis Díaz Hernández había sido primado Víctor Pérez Díaz Fuster Feliciano Carlos Penebricio que está bastante malo está pasándolo muy mal Elías Velasco Íñigo Oriol al que quise muchísimo muchos años Juan Bachiller padre de un colaborador mío muy estrecho y estupendo Juan Velarde al que veo con mucha frecuencia Fernando Onega Tom Burns González Urbaneja que son más que amigos todos ellos amiguísimos bueno pues digo Concho ha sido muy buena idea he tenido mucha suerte y he pensado lo había hecho muy bien quiero seguir estando con ellos y así voy a seguir estando con ellos como he estado hasta ahora gracias de verdad por el premio el premio es a la innovación por el que es a la innovación pues sí sí la verdad el caso es que estamos innovando cada día el oficio que uno tiene exige una innovación permanente exige como te espabilas para hacerlo mejor que el que competidor pero eso en casi todo en el oficio en el que yo tengo como profesional pues ese oficio es el pan nuestro de cada día ya muy jovencito cuando empecé eso que hoy se llama técnica reunidas y desde hace 60 años que se llama desde 1960 yo me pregunté que por qué no podíamos hacer nosotros soy químico había hecho ingeniería química bueno ingeniería no se podía llamar es decir en España los profesionales universitarios no éramos ingenieros los ingenieros eran para los cuerpos especiales por cierto extraordinarios y buenísimos pero yo no quería la disciplina de la ingeniería de caminos o de tal cual etc había sacado premios extraordinarios de bachillerato por qué no eres ingenieros los ingenieros se casaban con las más guapas bueno pues no quiero llevar corbata y no quiero que me pasen lista y me metí entonces a estudiar químicas estudié químicas hice un doctorado y me encuentro a la serie doctorado era el primer doctorado que se hacía en España en Madrid Ángel Villán Luis Gutiérrez Jodra que ha tenido mucho que ver con muchos de los que están aquí en la Junta Energía Nuclear que está también regular en este momento fueron profesores de una cosa que se llamaba Ingeniería del Petróleo Ingeniería Química yo cursé aquellos tuve buenas notas también me dieron también premio extraordinario escribí un libro también sobre petróleo y petroquímica bueno fundamos la empresa al cabo de tres o cuatro años éramos cuatrocientos o quinientos eran todos números unos yo naturalmente pues era químico los químicos estaban acostumbrados a que fueran los ingenieros los que contrataban a los químicos y no había un químico que contratar ingenieros y entonces hizo carrera con los químicos me nombraron presidente de casi todas las cosas que había allí colegios de químicos de España presidente del Consejo de Investigaciones Científicas fui muchas cosas muy depresas gracias a haber sido químico y no haber hecho caso a mi padre a mi padre le hacía caso siempre pero 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 aquella vez no le hice esa es la historia la historia de eso que se llama técnicas reunidas hoy en seguida nos llevamos gracias a aquellos ingenieros y gracias a los químicos que ahí empezamos al cabo de tres años éramos 500 señores y nos habíamos llevado todo lo que habíamos ofertado hicimos la primera refinería Petrolíber hicimos inmediatamente después una en Castellón para eso brillantísimamente habíamos montado una sociedad de inspección estacua en España e incluso decidimos hacer una exportación y hacer un proyecto importante en un momento que habíamos se había paralizado la inversión en España de nuestra naturaleza nos lanzamos a YPF y a Cimientos Petrolíferos y Fiscales Argentina Luján de Cuyo hicimos ofertamos la refinería de Luján de Cuyo estoy viendo presidente de aquí de un ex socio de YPF no sé si seguís de socio seguís de socio pues aquello aquello fue así como no había fórmula de pago inventamos una fórmula de pago que era las compras de carne y compramos carne y gracias a comprar carne le hicimos aquella refinería y de allí decidimos años después de seguida pues saltar fuera el mercado español era estrecho ya no se veía que había mucho sitio para lo que hacíamos sabíamos hacer cosas y decidimos salir al exterior y salimos al exterior Indonesia un cracker fantástico de grande hicimos un montón de proyectos en Indonesia con muchísimo éxito y de ahí saltamos a China China nos abrió las puertas nos gastamos muchísimo dinero al principio Felipe González hizo un viaje brillantísimo después de hacer ese viaje Felipe González ahí tan cual nos adjudicaban algo que teníamos ya prácticamente adjudicado dijeron que no lo hacían decidimos quedarnos luego nos dieron otra planta etcétera y por ahí nos hemos ido metiendo en 1990 estábamos en 30 países esa es la realidad en este momento ofretando cosas o trabajando estamos en 30 países distintos también en lugar de los 500 personas de aquellos años pues son 8.000 lo veía yo hace un rato en la oficina repasando números para si tenía que contarlos aquí pues había 46 nacionalidades dentro de los técnicos de las 8.000 personas que tenemos aquí todas caminos de muros 46 nacionalidades la mayor parte de ellos españoles 300 ingenieros de procesos somos la mejor ingeniería de procesos la número uno según las revistas especializadas en procesos de desarrollo en el tema de refino de petróleo y los grandes proyectos de refino de petróleo estamos prácticamente en todos los grandes proyectos de refino de petróleo bueno pues permanentemente innovando permanentemente con problemas porque también los problemas de suministro que de repente un comprador pues resulta pues que quiebra era buenísimo y entonces y estaba en la en la línea crítica pues como hacemos unos suministradores que tienen otros suministradores que tienen problemas o el constructor el número de horas que hacemos es altísimo de construcción yo cuando las leo y las he leído esta mañana para preparar este papel es más de 65 millones de horas de construcción por año 65 millones de horas de construcción por año estamos haciendo 25 mil millones nuestros proyectos en estos últimos años han sido el valor de nuestros proyectos en estos últimos años en Arabia Saudita y Medio Oriente somos los número dos hay una empresa del área lojal que tiene más cartera que nosotros pero nuestra cartera es más especializada y más importante en el sector que nos importa que es el sector del gas y eso somos nosotros eso genera en España 25 mil puestos de trabajo todos los años compramos en España 2 mil empresas que son colaboradoras 46 países nos suministran también 40 y tantos países equipos desde el exterior con todo un servicio de inspección es un tiglao nuestro de ingenieros españoles de profesionales españoles y que están muy bien yo cuando dicen que la educación en España es mala digo que no que eso lo dicen los profesores pero que los que tenemos que contratar no es mala y este tiglao que está aquí ahora que es este club tan importante tiene un conjunto de profesionales extraordinario el ministro eso sí que lo sé yo absolutamente extraordinario tú vas a tener que aliviar con ellos o sea no lo tienes fácil eso es lo único te digo porque es absolutamente extraordinario pues no lo sé eso es lo que creo que con esto que digo he cubierto prácticamente mi tarea yo empecé también tareas en la administración a mí me contrataron como director general del Ministerio de Industria a consultarme al director general del Ministerio de Industria me dijeron al mismo tiempo eran industrias químicas que es mi especialidad y es lo que yo había tenido también premio extraordinario en mi doctorado en mis libros etcétera y el ministro López Bravo seguramente el hombre más brillante que yo he conocido al mismo tiempo tienes que ser consejero delegado del gobierno en la compañía de Sevilla en la electricidad y me hizo consejero del gobierno en la compañía de Sevilla en la electricidad para que vigiles de verdad el que la tarifa sea una tarifa remunerada y remuneradora para el sector industrial para el sector productor pero al mismo tiempo que permita que sea competitiva de verdad la industria nacional porque están suministrando y tenemos que ser competitivos de industria nacional por eso va a ser director de cien de químicas y director de empresas para la construcción pero al mismo tiempo delegado del gobierno bueno ahí estuve un rato bastante rato y luego mucho asterisco muchísimo asterisco como consecuencia de los puestos que habéis leído que habéis contado que había tenido luego la administración el tema cuando vuelvo me coloco también otra vez en la presa muy contento y de repente un día estaba yo tan a gusto la verdad que no existía yo con toda la frecuencia necesaria y la verdad es que no había progresado yo mucho en mi éxito con el tema del conocimiento de la tarifa las cosas como los y entonces de repente un día pues cambia la gente de Endesa y entra un presidente nuevo se llamaba Borja presidente de este club y decide echar a los no sevillanos y me echa 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 y trunca una carrera brillante como era la mía eso y me echa por no ser sevillano y luego yo me doy cuenta de que me despedí del consejo con mucha tristeza porque tenía muchos amigos les dije al despedirme naturalmente que era una pena que me echaran porque estaba a punto de saber como se confeccionaba la tarifa y al mismo tiempo luego cuando salí reflexioné una timidez que tengo que me surge cuando menos espero pues me echaba también por no ser sevillano porque nos echó a los cuatro que no éramos sevillanos y yo lo pensé más tarde y digo demonios coronados como no habré tenido el valor y le habré dicho que sí que tenía raíces porque mi abuela paterna tenía una hermana sevillana de verdad con tres hijas además que eran monjas y de clausura allí nada más muchas gracias eso es todo muchas gracias gracias Borja ya estamos en paz pues vamos a poner el broche a esta vigésima séptima edición de los premios de la energía con las palabras de don Álvaro Nadal el ministro a ver ahora que dice uno pues buenas tardes como nos ha dicho nuestra introductora a ver quién habla después de tan brillante exposición de José Yadó pero de lo que ha dicho aparte del arcano en la tarifa que eso todavía muchos se lo preguntan ya no existen tarifas ahora hay precios afortunadamente pero en su día nadie sabía cómo se hacía la tarifa mucho más importante es otra cosa que le ha contado que es la historia de cómo una empresa empieza a producir en España a desarrollar su propia tecnología y acaba siendo un gran exportador España hoy en día es un gran exportador de servicios yo también llevo el turismo y el turismo es uno de nuestros grandes sectores exportadores sin duda ninguna somos la tercera potencia turística mundial sí pero los servicios de empresa que incluyen las ingenierías ya han superado al turismo en nuestra balanza de pagos como ingreso cosa que no decimos habitualmente esto es un fenómeno de los últimos cuatro o cinco años pero sí tenemos un fortísimo sector exportador en el ámbito de la ingeniería igual que otros servicios de empresa la historia en nuestro país siempre ha sido la misma cuando hemos progresado es cuando hemos tenido ejemplos como el que nos contaba José de Allado tenemos un sector productivo eficiente competitivo internacionalizado y que es capaz de exportar medimos nuestro crecimiento del producto interbruto por habitante nuestro nivel de vida los medimos siempre en función de la capacidad exportadora de nuestra economía y para exportar hay que ser competitivo y para ser competitivo se requiere innovar pero también se requiere el control de costes se requiere que los inputs de producción el conjunto de los factores de producción que introducimos en nuestro sistema económico sean lo más competitivos posibles están al mejor precio posible y aquí es donde el papel que desempeña la energía es crucial una política energética correcta ayuda a conciliar objetivos que entre sí suelen ser bastante contradictorios en cualquier ciudadano lo quiere todo y eso es lógico queremos progresar y queremos cada vez más queremos contribuir a la lucha contra el cambio climático y no emitir CO2 queremos precios baratos de la energía y del resto de los bienes y servicios de la economía queremos estabilidad de precios queremos seguridad de suministro que no haya pagones y que no haya problemas ni colas a las gasolineras todo esto lo queremos a la vez el problema es que lo podremos tener en función de dos cosas en función del desarrollo de la tecnología como esta tecnología va avanzando y permitiendo conciliar objetivos que muchas veces son contradictorios a priori y por otro lado la capacidad de hacer una buena gestión tanto empresarial aquí está el mundo empresarial de la energía pero también en la política energética que cada vez menos va siendo política energética nacional y en el caso de España va siendo cada vez más una política energética europea y esos son los retos el objetivo de toda política energética tiene que ser claramente estar muy pegado al desarrollo real de la tecnología cuando se va por delante cuando se piensa que el mundo es mejor o que los desarrollos tecnológicos son mejores de los que son se cometen terribles errores y experiencias de estas hemos tenido despilfarro de recursos enormes costes que luego se van pagando a lo largo de todos los años posteriores a las decisiones erróneas por otro lado ir por detrás del desarrollo tecnológico ir por detrás de por donde el mundo ha avanzado condena al país al atraso y es donde está la dificultad de hacer una correcta política económica y sobre todo una política energética adecuada es estar lo suficientemente realista con los pies en la tierra para saber qué decisiones se pueden hacer y cuánto se puede avanzar y no quedarte atrás por eso es importante que esto se haga con un amplio consenso todos tenemos una visión parcial de un mundo tan complejo como es el mundo de la energía nadie tiene toda la verdad y es más tendemos todos y eso es humano a confundir nuestra visión parcial con nuestros propios intereses particulares lo cual también es normal la dificultad de un gobierno consiste en tratar de ser todo lo neutral que se pueda en la toma de este tipo de decisiones no siempre se consigue y desde luego cuando se toman decisiones de ahí vienen las críticas porque normalmente casi nunca las decisiones coinciden con todas y cada una de esas visiones parciales o esos intereses particulares siempre legítimos que tenemos cada uno de nosotros por eso es bueno que se hable mucho de energía y por eso es bueno que demos unos premios a los periodistas que se dedican a esto y sobre todo que lo hagan con rigor y que lo hagan con objetividad y que expliquen expliquen un mundo complejo pero absolutamente necesario si uno mira la historia de los 200 últimos años de nuestras economías de las economías avanzadas cuando hablamos de revoluciones industriales en realidad no estamos hablando de revoluciones industriales hablamos de revoluciones energéticas la de principios del siglo XIX fue el carbón y el vapor la de principios del siglo XX fue el motor de combustión y la electricidad y la del siglo XXI es una revolución energética diferente estaba hablando de ello entre los grandes marcos y los grandes acuerdos que hemos hecho a nivel nacional e internacional Borja Prado en su introducción es una revolución diferente porque al contrario que las anteriores que permitieron que la producción de bienes privados de la economía aumentase y eso permitiese los niveles de vida de los que hoy disfrutamos y la sociedad de consumo de la que hoy disfrutamos que si no no habría existido sin esas revoluciones energéticas la actual es producir la misma energía pero de manera más limpia atendiendo un bien público que es la salud medioambiental tanto nacional como continental y también del planeta no nos vamos a echar mucho al bolsillo de esta revolución en cuanto a lo que seamos capaces de consumir individualmente pero sí muchísimo en lo que vamos a ser capaces de consumir como un bien público de todos que es la salud medioambiental del planeta lo que es importante es entender que como toda revolución la revolución energética que tenemos ahora no está ultimada no tenemos todos los desarrollos tecnológicos que nos gustaría tener y tenemos nuestros elementos de contradicción como digo antes toda tecnología tiene sus ventajas e inconvenientes por lo menos las que ahora mismo tenemos no conozco ninguna que tenga todo ventajas y ningún inconveniente ni ninguna que tenga todo inconvenientes hay algunos que piensan que algunas tienen todo inconvenientes yo creo que no y que es difícil prescindir de cualquier avance tecnológico o de cualquier desarrollo que ya tenemos en la producción energética a menos que se den saltos muy cualitativos en cuestiones como las que se han mencionado por ejemplo una mejora sustancial de la eficiencia energética una mejora sustancial de la energía renovable o sobre todo la que probablemente sea más revolucionaria pero yo creo que todavía tiene un estado de desarrollo inferior que es la capacidad de almacenamiento todas estas cuestiones son las que tenemos que ir viendo cómo tomamos decisiones hoy respecto a lo que va a ocurrir en los próximos años y seamos capaces de acertar y acertar en esto va a ser extraordinariamente difícil por eso decía la necesidad de un amplio consenso y por eso es muy importante que algo tan complicado en el presente y en el futuro tenga una buena comunicación voy a poner un ejemplo de comunicación hemos tenido y me van a permitir la ironía hemos tenido una punta de invierno una punta de precios muy altos en el sector eléctrico también en el sector de gas venía del acuerdo de la OPEP que ya en noviembre marca una tendencia diferente a lo que había sido hasta ahora en la formación de precios internacionales de las materias primas energéticas pero evidentemente esto se refleja con un aumento sustancial de la demanda por olas de frío por unas circunstancias medioambientales en el caso de España agudas ciertos problemas en determinados países vecinos Francia Argelia nos lleva a una punta de precios muy alta que fue objeto de portadas de periódico durante prácticamente dos semanas yo diría que diez días hoy el precio está a 52 y diez días después de la punta máxima que fue 91 euros en el mercado mayorista eléctrico bajó a 29 y desde luego no ocupó el mismo espacio mediático esos 29 euros que los 91 qué sensación ha quedado en el público que la energía siempre sube y que la erraticidad del mercado va en su contra no, a veces no a veces la propia erraticidad del mercado en situaciones de volatilidad generan precios bajos incluso excepcionalmente bajos para el invierno con esto lo que digo es que necesitamos un esfuerzo de fuerte comunicación si solo son noticias las malas noticias no damos una sensación objetiva de cómo funciona el sector tampoco es necesario que desde el ámbito político desde el ámbito mediático desde el ámbito empresarial expliquemos bien en qué existe un sector tan complicado como este cuáles son los retos que tenemos por delante que cada decisión tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes en esto hay países que han tomado muy en serio el debate energético por ejemplo en Alemania toda la cuestión del cambio del modelo energético lo llaman el energivende el cambio energético y ha sido un debate público muy amplio y mediático también a mí me gustaría que en España tomásemos nota de cómo se ha hecho este tipo de debate público porque cada cosa que se proponía siempre se decía esto tiene estas ventajas pero también estos inconvenientes lo digo porque es importante porque en España tenemos una cierta tendencia a contar solo las ventajas de mi posición particular o de mi visión particular y si queremos un debate constructivo de un tema tan importante que afecta cuando se toman decisiones al menos a una generación y a veces hasta dos y tres generaciones que vienen por detrás yo creo que en esto tenemos que hacer una labor entre todos muy amplia y por eso felicito a los premiados porque son aquellos que en este año se ha considerado que han hecho mejor esta labor han hecho mejor esta labor de explicar esta labor de discutir de debatir en medios de comunicación de mucha relevancia y por eso yo creo que es especialmente interesante estar aquí en el día de hoy y haber hecho esta reflexión en voz alta que he hecho con todos ustedes del papel y la relación que tiene que tener la política energética las decisiones energéticas los medios de comunicación y nosotros como sociedad porque como decía antes si acertamos en la revolución energética tendremos a un país que por primera vez en su historia porque las otras dos llegamos tarde en esta tercera revolución energética estará a la altura de la historia de nuestro país que es lo que todos queremos muchas gracias aplausos aplausos Gracias Gracias.